En el marco de las actividades programadas para celebrar el Día del Padre, hoy sábado 15 de junio se está realizando una misa en la Iglesia Católica de San Pedro Ayampú, con la intención de darle gracias a Dios por ser padre. Señor de Piedad, que piedad es todo, Señor de Piedad, que piedad es todo. Cristo de Piedad, que piedad es todo. Cristo de Piedad, que piedad es todo. Señor de Piedad, que piedad es todo. Luego posteriormente los padres de familia ahí se dirigirán a lo que es el salón comunal donde se realizará una cena y unas palabras del alcalde donde luego habrá una fiesta durante gran parte de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!